Amigas, buenos días. ¿Qué creen que se suspendió el garaje? Porque vean. ¿Cómo amaneció? Amaneció blanco, lo pueden creer. Aquí en Houston, amaneció así. Híjole, me salí así nada más a la ventana. Vean. Ay, mis palmeritas, es lo que más me preocupa. Siempre sí me salí a taparlas todas, pero miren cómo quedaron. Ovechitas, ojalá que sí sobreviva. Hombre, está. Les voy a enseñar del otro lado, se ve más bonito. Miren, amigas, de este lado se ve más chulo. Vean qué bonito. Como que quiere salir el solecito, ojalá que sí. Les metí a estas dos plantitas porque estaban chiquitas y para que no se me congelaran. Mejor vámonos a la cama. Vámonos a la cama sombra. Le voy a cambiar el nombre a Oliver y le voy a llamar sombra. Mi cafecito. Estoy bien emocionada por la nieve. Vean qué bonito se ve. Qué barato. Yuuu. 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 Y aquí está el desayuno del esposo. Un poquito de naranja, dos sándwiches. Y yo me estoy calentando el mío. Y yo creo que ya va a tocar. Yo creo que ya es más que suficiente. A lo mejor que no era, pero bueno. y yo creo, yo creo que ya está trabajando. ¡Buenas tardes! ¿Cómo están mis hermosuras? Es día viernes y ya nos dejó la nievecita Estaba bien emocionada porque se veía todo tan lindo Todo blanquito, todo chulo, precioso Pero pues ya no hay Nada más nos dejó el friecito que está Pero sí quema huesos Pero bueno, me puse esta mega chaquetota Y vean, me encanta el gorrito Pero como aquí adentro mi esposo tiene calentito Pues me voy a ver medio loca Ahora sí me puse los lentes, amigas No por loca, ni porque payasada Pero es que el solecito va, viene, va, viene Y pues por eso los traigo Pero bueno, que tengan un día precioso, hermoso Bien cobijadita en todos los lugares donde hace frío Para no enfermarnos Y les mando muchos besitos Nos vemos en un ratito Amigas, ya llegamos al mall ¡Ay, está bien feo! Y vean cómo sí está el solecito Para que vean que no mienten Nada más me quiero poner los lentes a lo loco Por acá viene mi esposo Ahí está Ay, ya me voy a echar a correr porque yo no soporto el frío Y no me puse botas Mensa a mí Ahorita es cuando las tengo que aprovechar y no lo hice Ay no, I saw it Amigas, vean este y esta taza Ay, se ve bien bonita Coasters Vean esto para las galletas Está bien bonita esta tienda Ya se vean qué bonito pusieron Macy's con todas esas bolas Se ve chulísimo Ya se me perdió mi esposo y no lo encuentro Amigas, sí que creen que estamos locos porque nos compramos un té frío Y está que nos estamos congelando Y ya compré algunos stocking stuffers Y fue todo lo que compré Las cremas esas que venía a buscar La verdad no encontré cuál era la que le gustaba Y no me olieron rico A pesar de que sí dejan las manos bonitas Pero no me gustaron cómo olieron Les digo que les recomiendo que compren este té Ay, no, no, no Desde cómo lo hacen A cómo sabe Súper, súper Tiene muchísimo sabor pues Es este de Tibana Súper recomendado, amigas Y vean los pelos que traigo ahorita Pero bueno, nos vemos en la calle Vamos a ir de volada a dejar algo al correo No me tardo Y voy a empezar a envolver mis regalitos Porque mi esposo se fue a la iglesia No sé qué se festeje ahora O qué se celebre Pero él se fue Y cuando llegue nos vamos a ir a comer Y ya llegamos Y vean la bolsa que traigo en mis pedidos ¡Ah! La de Frida Vean qué chulada Es la que me dieron en San Antonio Ok, ya vieron Vámonos ¡Ay! Este airecito fregado Ay, ya Ya no sé ni qué hice Me voy por acá Para platicar a gusto Como no tenía cajas más pequeñas Pues le eché En una más grande Resulta que cuando estaba ahí Me estaban cobrando el doble O sea, el doble De lo que costaba regularmente Y dije No, no, no Y ya lo hice Ahí adentro Las puse en una bolsita Una caja más chiquita Pero iban un poquito apretadas Así que mis hermosuras Si reciben una cajita más apretadita Es porque era ridículo O sea, me estaban cobrando casi 15.50 Cuando nada más me cobran 8 o 7.99 Pero bueno Ya lo cambié ¿Y esta qué? ¿Se pasó? Amigas Tengo una hambre De perro bailarín Y me voy a comer un pedacito De estos chocolates Que son unos de mis preferidos Y se los voy a mostrar Son estos ¡Deliciosos! Si tienen la oportunidad De comprarlos Háganlo Y de verdad Que no se van a decepcionar Oh Se ven así Miren ¡Uy! Esto es caramelo Y sal Y por dentro ¡Vaya! Es que le encontré A mi esposo Se los voy a enseñar Y una cosita para mí Encontré una cosita Que no la podía dejar Es un planner Vean nada más Qué bonito A lo mejor que ni se ven Tanto los colores Pero es como un color Como duraznito Y me encantó Porque aquí puedo poner Todos los cumpleaños Todos los saludos Y vean cómo es Así nada más No tienen cuadritos Y qué voy a hacer Al rato Y no O sea Todo De una sola plana ¡Uy! Y es la cosa más Chula Que yo he visto Así que nada más Me compré este para mí Y le voy a echar esto En la En la botita De mi esposo Que este es el Alexa Que le preguntas Todo y te responde Este le voy a echar Le encontré Este que es un Spinner Así le dice Pero es cuadrado Lo habían visto Cuadrado Amigas Yo no Y Si está enfocando Creo que sí Y es como Tornasol Así que le encontré Ese Y en la compra De este Me regalaron este Que es como Un tipo Conector Bueno No me regalaron Sino 5 dólares Nada más Me costó Ahí se lo voy a aventar Le voy a poner Este Que yo les recomiendo Que todo mundo Lo tenga Porque nunca falta Digo Dios no lo quiera ¿Verdad? Pero es indispensable Y es una pluma Pero esta Por ejemplo Si quedas atrapado En el carro Dios no lo quiera O necesitas romper El vidrio ¡Pum! Con esta Es para lo que sirve No sé que tenga En esta puntita Que Pues sí Que hace eso Así que esta Y esta fregadera Que es un Es como un aceitito Para la barba Y ¡Ay! Le encantó Este aroma A mi esposo Que es el de Wood Y este La verdad que sí Se me hizo Muy muy caro Pero bueno Puse ahí para la bota Lo que voy a hacer Los voy a forrar De una vez Y fue todo lo que yo Lo que yo compré Hasta me dieron Esta bolsa Ahí en el mall Miren Es de Amazon Donde compré Esta cosita Esta cosita Esta cosita Así que ahí van Algunas cosillas Nada más le voy a comprar A dulcecitos Y unas botellitas De esas de licor Y es todo Ya no Ya no voy a gastar más En esa botella Y pues sí Dejen envolver Tengo estos papeles Estos los compré En rebaja El año pasado Y este fue el que compré Ahorita Se los iba a forrar De este a Nicole Pero Quiero algo Rosita para Nicole Así que voy a usar Este ahorita Y las voy a poner Por acá Mejor forrando Les voy a decir Que soy un horror Pero La intención Es lo que cuenta Y le vamos a poner Un moño De este color No pegó ¿Por qué? Un moño Pero No pegó De este color Un moño Un moño ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos deberían de quedarse en casita. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¡Ya cena! ¡Ya! Oliver ya